Estados Unidos es uno de los países que más ha tenido atentados terroristas. ¿Qué pasaría si una ciudadana de Londres coloca en el formulario de la visa que es terrorista por error? Ya lo veremos. Matt Stevenson, de 28 años, estaba planeando un viaje a Nueva York con su novio, pero al rellenar el cuestionario para entrar a Estados Unidos cometió un grave error, marcar en la casilla, si soy terrorista. Al principio no se había dado cuenta del error, hasta que su solicitud fue rechazada unos días después. Según comenta, cree que cuando desplazó por la página web, hizo clic en sí por error, a la pregunta de que busca participar o alguna vez ha participado en actividades terroristas, espionaje, sabotaje o genocidio. Ella marcó que sí por error. A fin de corregir su error, tuvo que ir a la embajada de Estados Unidos en Londres varias veces para tratar de convencer a los funcionarios que no era una amenaza para los Estados Unidos. Luego de insistir mucho y pagar una multa de 400 dólares, le fue entregada su visa regular, aunque no le aseguraban que iba a llegar a tiempo para su viaje. Afortunadamente, su visa llegó un día antes de su viaje inicial y pudo ir en octubre a Estados Unidos. Ella ha aprendido una gran lección y aconseja revisar unas tres veces los formularios importantes. La joven es paciente de cáncer y el viaje tan anhelado a Nueva York es uno de sus muchos deseos que tiene. Por otra parte, algunos medios critican a Estados Unidos por esta clase de preguntas, pues dicen que una persona que de verdad fuera terrorista jamás contestaría que sí. Simone Kender, editor de viajes de periódico británico The Independent, dijo que esa pregunta en el formulario es completamente inútil. Y si tú no eres terrorista, comparte el video, suscríbete al canal y deja tu like. Comenta, ¿qué harías tú en esa posición que te hubieras equivocado tú y tendrías que ir de urgencia a Estados Unidos? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?